Oye vecino, oye vecino Tú que eres muy bueno con tus jugadas Y siempre aplicas el Ankara ¿Por qué yo no soy tan bueno como tú? A ver, demuéstralo No, 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 mira, ya me encontré en unos videos De una página que se llama Los Peores Jugadores Chécate, chécate Ok Híjole bro, si eres malo ¿De casualidad no tenías una rutina diaria De ejercicios básicos especializados en regates? No, yo solo hago mis jugadas en los partidos Y listo No, ahora entiendo todo hermano Regata cracks, espero se encuentren súper bien En este video haremos una serie de ejercicios En la cual la sesión solo durará 10 minutos ¿Cómo? Imagínense cracks, el día tiene 24 horas La hora tiene 60 minutos O sea, nada les quitará de su tiempo al practicar estos ejercicios Ahora mismo les recomiendo que dejen su buen like Para que este video quede en favoritos Y por favor, practiquenlos a diario Sé que sus piernas lo piden a gritos Así que vamos a darle luz verde a esto Y empecemos Solo para recordarles cracks Que para estos ejercicios Necesitas solo un balón Un espacio de 2x2 Y para cada ejercicio Lo harás durante 30 segundos Con descansos intermedios De igual manera de 30 segundos Número 1 Interior del pie Empezamos con el primer ejercicio En el cual le daremos toques al balón De forma lateral Con las partes internas de nuestros pies Yendo de un lado a otro Como lo están viendo en pantalla Número 2 Exterior del pie Lo mismo que el ejercicio anterior cracks Pero ahora solo cambiaremos las caras del pie Eso significa que le daremos golpes Con las partes externas de nuestros pies Recuerden que el toque debe de ser suave Ya que no queremos que el balón se descontrole Y se nos salga de nuestra posesión Número 3 Arrastrar y frenar Este es parecido al primer ejercicio De los toques con el interior del pie Pero con diferencia que en este Lo que tenemos que hacer es arrastrar el balón Y cuando llegue al otro pie Lo frenaremos con la misma parte interna Cuando hagas la frenada Te recomiendo que bajes un poco tu centro de gravedad Ya que te dará mayor control Para que puedas hacer el siguiente movimiento Si se dan cuenta Es parecido a la jugada de Iniesta de la croqueta Pero con diferencia que en este Nos quedamos en nuestra misma posición Número 4 Bicicleta interna Para este ejercicio el balón no tendrá ningún movimiento Y estará fijo en el pasto Haremos la simulación de la bicicleta Hacia afuera a velocidad Alternándolas con ambos pies Si pueden no tocar el balón Estaría perfecto Ya que esto ayudará a que en partidos reales No interrumpa nuestro juego Número 5 El amague Estoy seguro que al menos 9 de 10 jugadores Han hecho este tipo de amague En sus partidos Pues bien Haremos una finta realizando Una bicicleta hacia adentro Y cuando estemos del otro lado Retrocederemos hacia atrás Y haremos la misma finta Pero ahora con la otra pierna Cuando hagan los amagues Baje su centro de gravedad Para que se vea más creíble el movimiento Y realmente lo puedan aplicar en sus partidos Número 6 La rodada Para este empezaremos jalando el balón Con la suela de nuestros pies De lado a lado Sin parar Si se te complica al principio Puedes ir a una velocidad baja Y en cada pie ir frenando el balón Ya agarrándole la onda Te recomiendo que el arrastre Lo hagas a una velocidad rápida Para que así le exijas a tu cuerpo A ir por más Y hacerlo de manera veloz Número 7 La rodada De CR7 Sin duda Este movimiento Se lo hemos visto Al comandante En sus partidos Y a mi parecer Es uno de los más efectivos Haremos lo mismo Que el ejercicio anterior De la rodada Pero con diferencia Que al momento De que el balón Se encuentre en medio Le meteremos Una bicicleta Hacia adentro Con la pierna Con la que no Estemos jalando el balón Como lo ven en su pantalla Número 8 Detrás de la pierna Lo que tenemos que hacer Para este ejercicio Es jalar el balón Con la suela De nuestro pie Hacia atrás Y justo cuando esté Por detrás Le daremos Un toque Con la parte interna Direccionándolo Hacia nuestra Otra pierna Pasándolo Por atrás De nuestro pie De apoyo Al momento De empezar El movimiento Con la otra pierna Te recomiendo Des un pequeño salto Para que así Tengas mayor Estabilidad Y velocidad Del ejercicio Número 9 Toque Y me muevo Este ejercicio Es muy útil Para cambiar la dirección Cuando vamos A velocidad De un lado A otro Como lo ven En su pantalla Este se basa En jalar El balón Con el pie Hacia atrás Y rápidamente Darle un toque Con la parte Interna Del mismo pie De manera Diagonal Hacia la otra Pierna Teniendo el balón Con nuestro otro pie Repetiremos Lo que les mencioné Y así Sincronizaremos Ambos pies Número 10 La elástica De R10 Ronaldinho Creo que el puro nombre Lo dice todo Recrearemos La elástica De Ronaldinho Primero con la pierna Dominante Durante 15 segundos Y después Con la no dominante Otros 15 segundos Sin bajar El pie Con el que estamos Trabajando El ejercicio Y sobre El mismo lugar Y bueno cracks Espero haya sido De mucha ayuda Este contenido Ya no sufrirán Más sus piernas Al no saber Que hacer Cuando encares A un oponente Recuerda ponerte Esta meta De practicar A diario Esta serie De ejercicios Para que seas Un maestro En los regates Yo soy tu amigo El vecino Y nos vemos En un próximo video Bye 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 bye